Buenas tardes Geray. Hola, buenas tardes. Hola Álvaro. Muy buenas. Vamos a montar, no sé si se ve, aquí se verá un poco mejor, un Audi R8 tamaño medium, desde larchar.com. Recordamos que el Audi R8 está disponible en tres tamaños. Está disponible en little, esto es el medium, que es 6 centímetros más grande, y luego está el tamaño estándar. El medium lo tenemos en color rojo, azul, blanco y amarillo. Y próximamente, en un mes crearemos aproximadamente, si no nos fallan las cuentas, en negro y en rosa. Ahí vemos cómo se recibe el coche en casa. Este en concreto tiene las ruedas blanditas, las ruedas de goma, el asiento con funda de polipiel, el full option. Estamos haciendo el despiece, el unboxing. Y se monta muy rápido, ¿verdad Geray? Sí. El coche viene con una batería de 12 voltios y 4,5 amperios, y se le puede cambiar, se le puede poner una batería de 12 voltios y 7 amperios, una batería de 12 voltios y 9 amperios, y podemos hacer que el tiempo de duración sea mucho más grande. Por defecto el coche viene desconectado, hay que conectar este cable, y una vez que conectamos el cable automáticamente, ya vemos que se han encendido las luces y se ha ejecutado el ruido de arranque del motor. ¿Qué es lo siguiente que va a hacer, Geray? Lo siguiente es poner la rueda, que va con clic. Vale. Las ruedas, delanteras, traseras, da igual. ¿Hay alguna diferencia? No. Se pone la rueda y vamos a ver si me entero. Se pone la rueda, hay que presionar aquí, al botón, y ahí hay un botoncillo donde está el logo de Audi, y se hace un poco de fuerza, y ahí es mediante clic. Este es el sistema más fácil que hay para colocar las ruedas. Las ruedas de atrás son más duras, y las de adelante son más fáciles. Hay que procurar que tenga siempre más o menos el mismo eje, porque si metes por un lado, ahora hemos tirado un poco de aquí para que nos llegue bien. Porque te falta, tiene que sobresalir el mismo trozo de eje por un lado que por el otro, el eje tiene que ir centrado. Como decía antes, el eje de atrás está más durillo. Y ya ha encajado, ¿verdad? La rueda ya está bien. Media vuelta. Este coche es aproximadamente, hasta unos 4 años de edad, recomendado. Hasta unos 30 kilos de peso. Vamos a ir viendo ya que lleva. Aquí lleva el panel musical, donde le podamos introducir un USB, una tarjeta microSD. El coche arranca con botón de arranque, marcha adelante, marcha detrás, y luzca. Le va a poner el volante, ¿no? Sí. El volante lleva una ficha, que hay que conectarla porque el volante lleva sonidos. Y metemos el cable hacia adentro. Y ahora colocamos un tornillo atravesando el eje del volante. Si no recuerdo mal, por ahí se ve un agujero en el eje. Y una tuerca. Por aquí detrás vemos las luces. Este modelo tiene las luces más reales. Hay poquitos modelos que tengan así las luces. Ahora vamos a poner el asiento. El asiento, aunque simule dos plazas, realmente el coche es de una plaza solamente. Bueno, hasta poner el asiento. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué se te olvidó? Vamos a poner las patas. Ah, las rodinas. Este coche tiene asa de transporte, para cuando se le acabe la batería. Y detrás aquí tiene un par de ruedecines. Y que hacen que sea más fácil transportar. Estas ruedinas son opcionales. Estéticamente el coche queda mejor sin las ruedinas, pero es mucho más fácil que las ruedinas. Van con un tornillo. Y ahí iría el otro ruedín. Si se lo quiere poner, se lo puede poner. Si no, no hace falta. Es opcional. Claro. El coche funciona perfectamente sin ayer. Este coche es rapidísimo la montada, ¿verdad Geray? Sí. O eso es que eres tú en máquina, ¿no? Bueno, y si es que mi tarón es... Bueno, y ahora, ¿qué estás haciendo? Ahí hay un par de tornillos que lo has quitado. También va a poner el asiento. Va a poner el asiento. Por aquí vemos la toma de carga. Por aquí es por donde se va a cargar el coche. Si quedara antes con el asiento, ¿vamos en directo cómo se cambia la batería? Pues venga. Lo que tú quieras. Sí, pues venga, vamos a cambiarla. Vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo se cambia. Aquí vemos que hay cuatro tornillos. Quitamos esos tornillos, quitamos la tapa y vamos a proceder a cambiar la batería. El Rábaro está aquí dándose con una BMW. Vamos a mezclarla. Bueno. Bueno, paso a paso. Exacto. Primero, vamos a desanchofar los cables que hemos conectado. Perfecto. Y vamos a explicar aparte, pues cómo aumentar la batería, porque la batería que trae es más pequeñita y la vamos a poner de una más grande. Vale. Tendremos que quitar los cuatro tornillos que hay. Es recomendable, si el coche no se va a usar durante meses, es muy recomendable desconectar la batería. El cable que acabábamos de desconectar, porque así no se gastará la batería. Como vemos, como decía, esta es la batería que trae de serie y esta es la batería que le van a poner. Es que como tiene hueco, pues se puede sustituir. Seguramente vamos a necesitar quitar la centralita para meterla a la batería. Vamos a quitar el bono negativo. Este es positivo. Con unos alicates es más fácil de quitar, porque si no está muy duro, ¿verdad? Tiene una especie de pestañilla en la parte de abajo, que si se presionan con los alicates y se tira hacia atrás, sale. Ahora, enséñanos la batería, a ver las letras, a ver si podemos enfocarla. Como vemos, pone aquí 12 volts y 4,5 amperios. Y ahora enséñanos la que le vamos a poner. Bueno, tenemos que estar primero en el receptor. Sí, para hacer hueco. Y la que vamos a poner sería aquí, 12 volts y 9 amperios. Es exactamente el doble. Con lo cual, la batería va a durar el doble. Vale. Pues tendríamos que poner eso ahí. Ya hemos visto que incluso tiene el molde del coche para... Para una más grande. Para ese tamaño, porque ese es el tamaño estándar. Pues volvamos a conectar los bornes. Al negro. Bueno, conectamos al borne. Y ahora, el otro. Y ya tendríamos los dos bornes conectados. Y ahora nos faltaría conectar la ficha. Que por defecto viene descolectada. Y la tapa que venía antes a Chris, pues ya no nos vale. Sí, sí, sí vale. ¿Sí vale? Sí vale. Esto lo puedes poner aquí así. No pasa nada. No lo vamos a poner porque como se va a quitar, pero se puede poner. No hay problema. Pues se atornillaría. Y ya tendríamos un coche con la batería el doble de grande que antes. Esto no se puede hacer en todos los modelos. Siempre hay que mirar a ver si tenemos espacio. La batería es de 12 voltios. Y aquí sigue indicándonos que el coche no va a correr más. Solamente va a tener el doble de la autonomía. Para sumar la amperio. Exacto. Para sumar la amperio a las horas de duración de manejo del coche. Los voltios no se pueden sumar porque entonces te cargará la centralita. Claro. Cada coche lleva su voltaje. Y si le ponemos más voltaje del adecuado, te puedes cargar el coche. Hablando malamente. Si el coche es de 12 voltios, la batería tiene que ser de 12 voltios. Bueno, ya hemos vuelto a dejar la batería pequeña. Esta es la que traía el coche. Pero podría haber dejado arriba perfectamente. En la página web de Indal Chef tenemos baterías, cargadores y todo tipo de repuestos. Volantes, ruedas, la pantalla, los asientos. Todo, todo, todo. Ahora el asiento hay que colocarlo. Hay que encajarlo por aquí, por la parte de atrás. Y luego aquí yo llevo un par de tornillos. Estás colocando los espejos que solamente haciendo clic, ¿verdad? ¿Hace clic o no? Clic. Ahora, clic. Y te falta el parabrisas, ¿no? El parabrisas va también haciendo clic. ¿Verdad? Va haciendo clic también. Sí, pero hay que quitar dos tornillos que lleva dos tornillos también. Vale. Nos faltaría ponerle pila al mando a distancia y sincronizar el mando a distancia. El coche lleva un cargador de 12 voltios y 800 miliamperios. Eso significa que carga 800 miliamperios cada hora. Como el coche tiene una batería de 4,5 amperios, 4.500 miliamperios, pues en una hora carga 0,8, en dos horas 1,6, en tres horas 2,4. En cuatro horas 3,2 y en cinco horas, ¿cuánto dierais? En cinco horas 20. En cinco horas. Carga 4,5, pues con algo menos de seis horas se le da una carga completa a este coche con esta batería. Si hubiera sido que la otra batería sería el doble de tiempo de carga. Decid también que... Graba, graba mi cara. Graba mejor, Álvaro. Decid también que tenemos repuestos, piezas... Mando. De todas las peces que te puedes comprar de los coches... Vale. Y aquí, Geray, no, pero Álvaro te arregla los coches también. Arreglamos todo. Ah, ¿y yo qué hago? ¿Tú montarlo? Vamos a sincronizar el mando. Muy importante. ¿Con el coche? Para sincronizámoslo con el coche. Le ponemos las pilas al mando. Sí. Con el coche apagado tenemos que tener estos dos botones pulsados, el de para adelante y el de para atrás. Vale. Se enciende la luz. Cuando empiezo a parpadear, arrancamos el coche. Y ya está en el coche preparado para cerrarles. Vale. Está sincronizado el mando, ¿vale? Las instrucciones también vienen por ahí en la caja. Y esta operación hay que realizarla cada vez que se le cambian las pilas al mando a distancia. Y vamos a probarlo un poquito en la calle, que aunque es de noche y no se ve mucho. Pero bueno, vamos a intentarlo. Desde Indalchap.com vamos a probar... ¿Qué tal el asa? Anda, que vas con el asa por delante. Vamos a probar el Audi R8 con asa de transporte. Tiene luces LED. Y es full aquí, full option. Tiene ruedas de goma, asiento con funda de polipiel. Adecuado hasta unos 3 años y medio o 4 de edad aproximadamente. Puede con hasta 30 kilos de peso. Tiene aquí los logos porque es licencia oficial. Y es una imitación muy, 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 muy completa. Tanto por delante como por detrás. Y las luces aquí de noche se pueden apreciar perfectamente. Aquí están las ruedinas que comentábamos antes. ¿Y qué más tiene, Geray? Se le abren las puertas, ¿verdad? Se le abre las puertas. Hace mucho frío. Cinturón de seguridad a la cintura. De la cintura. Tenemos el volante, el plazo y la musiquilla. El interruptor de marcha alante. Y marcha atrás. Y para apagar y encender la luz. A ver, las luces. ¿Otra vez? Perfecto. Y aquí tiene un reproductor de música. Se le puede insertar un USB o una tarjeta microSD como la de los móviles. O con un cable se puede conectar a un reproductor F4. Llévanos para adentro a Indarchef.org que hace mucho frío. ¿No, Geray? Hasta luego. Estamos aquí en Narnia. Narnia. Pues va en manga corta para ser Narnia. Narnia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.